Después del empate a cero contra las Chivas Rayadas del Guadalajara, ayer en la reapertura del Estadio Minero desde Zacatecas, el Pachuca ya prepara su tercer dolo amistoso de esta pretemporada, este sábado contra los Alebrijes de Oaxaca en el Estadio Hidalgo a Puerta Cerrada. Hoy platicamos con Pablo López, un canterano, quien asegura que la competencia por un puesto en el cuadro de Paco Allistarán es sana y de una exigencia verdaderamente alta. Sí, nos falta un poquito más, puede decir que vamos un poco más de la mitad, pero ahora lo vamos a complementar con los partidos en Estados Unidos, van a ser muy importantes, yo creo que ahí vamos a cerrar filas para empezar el torneo con los tres puntos y poder ganar. Sí, desde el torneo pasado la competencia ha sido muy buena, ahora regresa Murillo ya que termina el Mundial, viene Guti también, ahora Pocho se está recuperando de una forma muy buena, entonces esa exigencia hace que nosotros los canteranos ahora sí que demos el doble o hasta el triple, eso es muy importante y la convivencia, la exigencia dentro del terreno de juego es muy buena y eso hace que nos dé para arriba a nosotros los jóvenes. Si tienes el verano libre y estás buscando el mejor campamento de verano, por qué no venir a la Universidad de Fútbol y participar en el Cipro 2018, el simulador profesional, una semana para que vivas como un futbolista del más alto nivel, desde la concentración, la alimentación y los entrenamientos, una semana para que vivas la experiencia del fútbol al más alto nivel. Más información en www.ufd.mx, en cámara Gabriel Ramírez, Juan Pablo Díaz, Tuzos TV.